¡Hola! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¡Hola! ¡Hola! ¡Se está bañando! ¡Se está bañando! ¡Ay, qué guapa se está poniendo! ¡Hola, bebé! ¡Hola! ¡Eso, bebé! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Hola, bebé! ¡Peek-a-boo! 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 ¡Hola! 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 ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, qué guapa la lorita! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¿Besitos vos? ¿Un besito? ¿Un besito? ¿Besitos vos? ¿Besitos? ¡Eso! ¡Tire besitos! ¡Besitos! ¿Un besito vos? ¿Besitos vos? ¡Hola! ¡Hola, bebé! ¡Hola! ¡Hola, bebé! ¡Bebé! ¡Hola, bebé! ¡Hola! ¡Ay, baby! ¡Hola, bebé! ¡Ay! ¡Eso! ¡Hola! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¡Hola! 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 ¡Muerda! ¡Eso fue! hola 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 hol venga 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 aquí aquí para que no sienta que desliza ahí hola bebé hola hay como estira sus plumas así que bonita qué bonita qué bonita hola bebé está alegre está alegre hola hola noe 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 dónde está noe dónde está noe 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 dónde está noe un besito tira besito un besito a la vida aguarde aguardo 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 Hola I love you I love you baby I love you Eso, vamos a limpiar esas uñas Eso Llame a Jade 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 ¿Dónde está Jade? Ay, qué guapa Hola Hi baby 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 Vamos, vamos a ver Eso 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 Hello Hello Habla español, hombre Habla español Hello Dice Hello Es que aquí se desliza Aquí Ahí está ese Eso Eso, muñeca Metal Hola Noe 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 Aló Aló Hi baby I love you baby I love you I love you baby La carrera de los perros La carrera de los perros Allá abajo Cuidado, te caes Que te comen ojos perros I love you baby Good morning 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 Hello Hable español, hombre Hola Hola Bebé Peekaboo 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 ¡Suscríbete al canal! Salude, diga hola, hola, diga hola, hola. Hola, hola, hola. ¡Qué rico baño! Está alegre bañándose, hasta extiende las alas, mira. ¡Cúbrase la cara, pues! ¡Cúbrase esa cara! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! Eso, abajo de las alas, abajo de las aletas. Vamos a ver esos sobacos. ¡Abajo esos sobacos! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Hola, Lenora! ¡Hola! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Hola, bebé! ¡Te amo! ¡Te amo, dicen! ¡Te amo! ¡Te amo, mi amor! ¡Te amo, mi amor! ¡Hola, Lenora! ¡Hola, Lenora! Bañamos hoy las colondrinas, que ya están molestando también. Bañamos las colondrinas. ¡Urra! ¡Urra! ¿Sí bañamos las colondrinas? ¿Ah? Ya está bien empapada, ya. Ya está bien empapada, ya. Hoy sí. ¡Eso! 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 Creo que ya estuvo. ¡Eso! ¡Eso!